Gracias Jehová Dios por el privilegio que nos permitiste de realizar esta edición Especialmente con la hermana solista Fernanda Gracias Dios, honra y gloria sea para ti por los siglos de los siglos Aleluya No tengo aquí nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador No tengo aquí nada en este mundo, solo mi Cristo, mi buen Salvador Cristo, mi Cristo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré Cristo, mi Cristo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré No tengo aquí nada en este mundo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré No tengo aquí nada en este mundo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré No tengo aquí nada en este mundo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré No tengo aquí nada en este mundo, yo te alabaré No tengo aquí nada en este mundo, yo me doy contigo, a las mansiones yo te alabaré Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Gracias Señor, por darnos ese poder Y necesito más y más de ti Señor Alabado sea tu nombre Jesús ¡Gracias!